¡Huevones! ¿Dónde están esos huevones? Que levanten la mano todos los huevones Todos a los que no les gusta trabajar No les gusta chambear Se la pasan Chupando caguamas en la esquina de su casa Todos Se la pasan sobándose los huesos Se la pasan viéndole los calzones a las nenas Y a su suegra también ¡Ahí están esos huevones! ¡A ver el grito de Puebla! ¡Sabe fuerte! ¡Sabe fuerte! La cumbia del huevo ¡Y vas a bailar! ¡Sabor! ¡Y es el sabor! ¡De la cumbia! ¡Es el chorro de Puebla! ¡Es sabor! ¡Vas a bailar! Lunes, principio de semana ¡Principio de semana! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! Martes, en mi casa hay al parque ¿Pa' qué voy a arriesgarme? ¡No voy a trabajar! 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 No voy a trabajar, no voy a trabajar, No voy a trabajar, no voy a trabajar Jueves estoy muy desperado Me siento hasta mareado No voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Así tron de un fándago, dalgo, dalgo, Sabae, Sabae Así tron de un fándago, daco, dalgo, Sabae, Sabae Sabae que va cantando con su triqui-triqui-tra, triqui-tra Sabae que va cantando con su triqui-triqui-tra Con su triqui-triqui-triqui-tra, tra Y lleno el sabor Un bajito de pueblo ¿Me escucha? Ahí está la gente poblana Ahí va el besote para todas las chicas guapas Sabor Viernes me voy con los sonidos Donde se ha visto no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado trabajo mediodía Por mediodía no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día de descanso bien merecido No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Con su triqui-triqui-tra De la banda de delante de la banda 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 la banda de la banda de la banda Se la cumbia